Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla No se sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy No vales la pena Te voy a poder defender, si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero